O sea, amigos, le di pena ajena a mi hijo el día de hoy. Hoy les quiero comentar mi día en la escuela. Hoy lleve a los niños a la escuela temprano porque hacen como, le dicen, es running club. Y pues nada, o sea, yo fui con los niños y estuvo muy divertido, estábamos corriendo y todo. Algo muy chistoso, o sea, estaba yo corriendo con mi hijo mayor. Entonces me dijo, oye mamá, que de hecho esto es de mi hijo mayor, míralo. Tan divino, me lo dejo aquí en mi desk, o sea, no puedo. Y mire, por cierto, les voy a enseñar todo lo que tengo aquí, going on, o sea, de todo esto. Dime tú si no tengo suficientes luces. Pero bueno, entonces estaba yo corriendo con mi hijo y me dijo, mami, mira, esos son mis amigos. No recuerdo el nombre, supongamos que es José. Y él gritó, José. José no lo peló, o sea, como que andaba como que en su grupo de amigos y pues no lo escuchó. Y yo grité, José, pero así más fuerte. Y mi hijo se me quedó viendo. Y me dijo, se quedó así entonces, y me dijo, ¿sabes qué? Mejor voy a esperar a que se vayan. Yo queriendo ayudar, entonces... Me da mucha risa. Yo solamente quería ayudar, o sea, yo quería llamarlo porque quería conocer al amigo. Porque yo soy de las que hace mucho playdates. O sea, si él quiere salir con un amiguito y tiene un amiguito, me hago amiga de la mamá. Y entonces lo llevo para que venga a mi casa o para que vayamos a hacer playdates, lo que sea. Entonces yo dije, pues lo quiero ver, para entonces saber con quién estoy viendo. Y entonces cuando sea el día del, no sé, un evento, ya sepa con quién irme y a quién decirle hola. Pero le di vergüenza. Entonces yo dije, bueno, ok. ¿Qué haces? ¿Qué haces como mamá si a tu hijo le das pena ajena? ¿Qué haces?